Desde 2011, cada 30 de abril, se celebra el Día Internacional del Jazz, siendo un estilo musical que ha sido percibido de formas muy distintas a través del tiempo. Bueno, mira, el jazz surge como un movimiento de música que fusiona culturas, ¿no? Posteriormente, con el paso de las décadas, estamos hablando de 1900 tal vez, la música de jazz fue sumándose a la música popular. En un principio se tocaba en bares, en bordeles, era música por así decirla prohibida, hasta que llegó a ser música popular. Posteriormente, con el paso de los años, la sociedad quizá ha estereotipado el jazz para gente refinada, como música selecta. Sin embargo, su función va más allá de lo mero superficial. Para mí, el jazz es una forma o un método de expresión donde yo puedo realmente compartir mis ideas y todo lo que yo puedo tocar o aportar con las demás personas. Entonces, yo considero que el jazz, al menos de manera personal, es una forma de expresión libre en la cual podemos brindar a los escuchas nuestro arte por medio de melodías, por medio de improvisaciones. No sé cómo explicarlo. Es como el sonido que se escucha así como notas raras, todas esas improvisaciones muy complejas que han sacado los músicos, ¿no? Eso es lo que me gusta del jazz. Por otro lado, el mundo jazzístico ha sido dominado principalmente por los varones, siendo estos los que mayormente se convierten en exponentes de este género, aunque actualmente se ha buscado visibilizar el importante papel que desempeñan las mujeres jazzistas. Habemos mujeres, ¿no? Que nos dedicamos a esto, ¿no? A la música, y como dice ciertamente, a veces no se hace tan visible nuestra labor. Sin embargo, yo creo que tiene que ver con una cuestión más de conciencia, tal vez. También yo creo que sería importante invitar a nuestras compañeras mujeres que quieren dedicarse a la música, o sea, motivarlas a decirles que sí se puede, que si quieren estudiar, pues que pueden animarse y pueden llegar muy lejos si se lo proponen. Lo más importante para dar el primer paso, tener el interés para dedicarse a la música. Ay, no sé, yo creo que el gusto, ¿no? ¿Qué es lo que les gustaría hacer? Ya en mi caso, desde que soy pequeña, me ha gustado ser músico, y pues me encanta ser saxofonista, adoro estar tocando, y pues sería más que nada un gusto, un placer de tocar. Para Jacqueline, como para otras mujeres artistas, ser música jazzista causa una gran satisfacción. Es muy emocionante hacer música, tocar música de otros músicos. La música es, no sé, podemos transmitir las emociones, y siento yo que si a uno le gusta, creo que lo debería hacer, y pues animarlos, ¿no? Que sí lo hagan, y pues aquí los vemos. Finalmente, aseguran que para que la escena del jazz crezca, no solo en Tuxtla Gutiérrez, sino que en todo Chiapas, es importante que existan los foros y espacios para expresar este fabuloso lenguaje. Yo creo que se podrían abrir más espacios donde se nos dé la oportunidad a nosotros de compartir con ustedes la música que hacemos, porque no es solo como para algún tipo de personas. A veces es porque no lo conocemos realmente. Entonces, yo creo que abriendo más espacios donde podamos presentarnos y que la gente llegue a escuchar un poco y conocer el estilo, les va a gustar. Además, yo creo que sería importante que se llevaran a cabo eventos artísticos, culturales, que se hiciera difusión, concientizar al público en general, llevar la música a otro tipo de espacios, quizá, podría funcionar. Con imágenes de Christopher Cante, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.